Atardecer sin tiempo De aquel que sin demora, siguiendo su visión Dejó atrás su tierra por su oficio de cantor Al mundo se lanzó, peregrino y soñador Para que todos oyeran lo entrañable de su voz Fecunda y melodiosa, al mundo la esparció De Argentina el sello en su alma se llevó Marito de todos, frescura del alma Una niña en el alba junto al corazón Cantándole a Borges Ferrer, copia sola Salsano y Pagliaro Jairo en la ovación A Jairo le canto esta cola del alma La chansón de poeta suene otra vez Y la bailarina cantando baladas Nos traiga el recuerdo de hoy En el alba junto al día Y la bailarina cantando baladas Y la bailarina cantando baladas Donde el amor es un himno que en mi guitarra sonará Una bella manía del poema en un café Afuera nieva y nieva que empieza el alma a estremecer Del amor abanderado con globitos de ilusión Al calor de las poquitas ramitas secas del ayer Marito de todos, frescura del alma Una niña en el alba junto al corazón Cantándole a Borges Ferrer, copia sola Salsano y Pagliaro Jairo en la ovación A Jairo le canto esta cola del alma La chansón de poeta suene otra vez Marito de todos, que brille hoy tu voz La nostalgia desatada El niño y el tambor Un amor tan profundo como el de Javier y Paloma Recorre los pasillos de mi corazón Soy de una tierra hermosa De América del Sur Soy de una tierra hermosa De América del Sur La tierra hermosa De América del Sur La tierra hermosa La tierra hermosa